Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Dishonored 2, vamos a darle cañita, estamos con Emily Uy, veo una poción allí, uh Estamos con Emily, que ya estamos en la mansión de los, eh, del genio este, del Kidding Gin 2 Y con Corvo ya lo hemos hecho, ¿vale? Lo hemos hecho y le hemos, bueno, supongo que lo puedo decir, no es ningún spoiler ¿Sabéis que con Corvo voy a matar a todo el mundo? Pues eso, me lo he cargado, me lo he cepillado Y aquí estamos justo, pues, en la parte donde matas a estas dos máquinas, me quedé justo aquí Y lo que quiero hacer con Emily, pues es, evidentemente, y como ya os podéis imaginar, justo lo contrario Así que hay que bajar por aquí debajo Creo que voy a usar esto, porque si no el bicho ese me va a ver Y... y nada, deciros que... que hoy solo voy a ver este episodio por una sencilla razón No porque no quiera subir ninguno, ni nada por el estilo, porque este vago, no Es que quiero mantener las dos series de manera simultánea Y como el otro día no me dio tiempo a grabar un episodio más Y solo grabé uno con Corvo, como ya sabéis Y no subí el de Emily, pues ahora mismo Emily Lleva un episodio más de ventaja, por así decirlo O sea, Corvo lleva un episodio de ventaja Con lo cual, hoy solo voy a subir este de Emily No os preocupéis, porque va a haber otro vídeo más El de Diablo Son ciegos, pero pueden oír Interesante Por lo tanto, voy a subir solamente este vídeo de Emily hoy Y mañana tenemos doble sesión de Dishonored como todos los días otra vez ¿Por qué? Porque ya estamos igualados, por así decirlo Subo la misma parte de Corvo, la misma parte de Emily, ¿me entendéis? Solamente lo hago por eso, no por otra cosa Y porque hoy además tengo el vídeo de... Hoy tengo un vídeo más, también El de Diablo Joder, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, qué mala suerte tengo, eh Voy a cogerla por la espalda Joder, se ha quedado ahí de culo Voy a cogerla por la espalda Y va al hija de puta y cierra la puerta Y se ha dado la vuelta Bueno, no pasa nada Conclusión Hoy tenemos este vídeo de Emily Y mañana volvemos con el doble vídeo de Corvo y... ¿Vale? Corvo y Emily, como siempre Vale, estos bichos pueden oír Como han dicho Pero no pueden ver Están así como cegados ahora Vale, creo que con dejarlo ahí basta Ya sabemos por dónde se puede bajar Que es lo bueno Pero con Emily vamos a ir por sitios distintos también ¿Vale? Uy, uy, uy El poste fulminante ¿Y eso para qué es? ¿What? Vale Nos ha quedado bastante claro para qué es, ¿no? ¿O no? Pero es cualquier cosa que pisas ahí, ¿o qué? Uy, ¿esto qué es? Sala de espeta Eh, mira Esto no lo he visto con Corvo Interesante Vale Vale, hay un tío durmiendo y otro ahí Con estos precios me parece increíble que nos hagan esperar Solo hay un irinjitos Puede cobrar lo que quiera Además te sobra el dinero para permitirte un par de ingenios mecánicos Sé que has multiplicado tu fortuna desde que el duque se hizo cargo de las minas de plaza Menos sueldo implica más beneficios Pero es mi tiempo Vale, os comento Son civiles Pero igualmente Los voy a A esto porque si no se ponen a gritar y a pedir ayuda, ¿vale? No los vamos a matar Simplemente los vamos a dejar dormidos No, no los vamos a matar Vale No parece que haya nada más por aquí Pues aquí hay más palancas Que podemos pulsar y ver cómo cambia todo Pero vamos Que cambiar tampoco es que cambie O sea, cambia mucho Pero no, que no No pasa nada, ¿vale? Vale Vale, perfecto Vamos muy bien ¿Esta ventana? ¿Lola? ¿Dónde va esto? Para cuando cambiamos la zona y eso Uy, eso está muy bien ¿Qué curioso, eh? Ya no siento tu peso O sea, el tío tiene Sabe hasta la gente que ha ido Lo malo es que hay una Una bicha de esas No podemos hacer mucho ruido Hay dos tíos aquí Y una máquina Así que mucho ojo Vale, el tío está ahí Se cambia de sala Por lo que veo A ver si a moveros Ah, ya sé quiénes son Ya sé quiénes son estos tíos Sé quiénes son Nadie Sé quiénes son Son los del ascensor Son los del ascensor Me acuerdo de ellos Cuando pase por el ascensor Esta gente Por ejemplo Les mando un paso por ahí Cuando pase por el ascensor Esta gente me va Me van a venir a buscarme No estaría mal Que a lo mejor Les meta ya con esto Lo que pasa es que Gastar todos estos aquí Cuando sé que voy a necesitar Alguno por lo menos para Es una putada Porque realmente ¿Quién es ella Para decir que no merezco El ascenso? No sabría lo que es Un ascenso Aunque le diera En toda la jeta Y a lo mejor Es justo lo que necesita A ver si ahora Esta tía se va para allá Ahora Es el momento Ah, siento tus movimientos Sé dónde estás Ahí viene No mola Eso no mola No pasa nada No ha muerto Vamos Pasa Esa descarga electrostática No habrá matado A los tíos Opción Para enemigo Perdido Fuera de las paredes Solo hay frío Y tristeza ¿Verdad? Hola ¿Estás ahí? Ojo eh Que si los ha matado Comiendo ¿Y aquel? Intoxyente Intoxyente Vale Perfecto Vámonos Que si los mata A gente me toca Si te mueras Sería un fastidio Tener que limpiarlo Y el olor Ya sabes Ah, hostia Esto Este cuadro Lo puedo coger Que guapo Este cuadro Vale 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 Vamos a ver Nosotros aquí Fuimos a la sala De demostración primero Vamos al Privado Vamos Tenemos que encontrar La manera de De llegar a sitios Donde no ha llegado Corvo Aquí venían Me jodas Me jodas Cambio a modo táctico Alternativo Activo descarga Electrostática Amante No tengo ninguna Tío Reproducción para enemigo Inequivuco ¿A qué ha sido eso? ¿A qué ha sido eso? Presencia no autorizada El enemigo ha escapado Le he roto la cabeza O algo así Si suena esto Es que hay una búsqueda Ya estás muy cerca No recuerdo a nadie Que haya llegado tan lejos ¿Sientes orgullo? ¿Expectación? Es curioso Porque con Corvo Uh, circuitos Inoperativo Con Corvo no te hablaba ¿Recordáis? Que no te hablaba Has encontrado mi dormitorio Aunque confieso Que el sueño Me es esquivo Mi mente No para de dar vueltas Es una de las mejores Si él sabe por dónde voy ¿Por qué en ningún momento Enciéndelos Esto si me ataca Después de todo Con esta máquina No hará falta Que muera Sin dos Vale Tenemos lo de la máquina Por aquí es por donde Podíamos llegar a él Es una buena caída Ya vi una runa Por aquí cerca Allí Llave de mantenimiento Buah Bombas adhesivas Allí está él Vale El tema es Aquí vamos a ir al despacho Que es donde nos fuimos con Corvo Investigamos a ver qué es Eso es Cada vez más cerca Estoy esperando A ver una cosa Hay que verlo Encuentra la forma de eliminar A Killing Gin 2 Encuentra la máquina De electrochoque Gin 2 ha diseñado Una máquina de electrochoque Que deteriora la memoria Las funciones cognitivas La encontrarás en el laboratorio Y deja inconsciente A Killing Gin 2 Para poder conectarle A la máquina De electrochoque Entonces si queremos Hacer eso Que es lo que voy a hacer No matarlo Vale A ningún momento Hostia Chaval Sabes que eres La segunda persona En pisar esta sala El laboratorio Más sofístico Por favor Procura morir Sin romper nada Tornados mecánicos Acabad con esta visita No deseada Bueno Blanco asesinado Encima lo he matado Vaya mierda Lo he matado No sé cómo Habrá venido a pegarme De hostias Con las máquinas Me imagino Joder Qué mierda tío Es que no me acordaba A ver Con corvo Esto es fácil Digo que con corvo Esto es fácil Porque Lo esquivas En cuanto entran Básicamente Porque te subes Ahí arriba Pero con esta tía Lo he roto Tío Súper raro Bueno Estas bombas Son las únicas Con las que realmente Voy a poder matar A este enemigo Así que Siete Porque está claro Que las máquinas estas No me van a dejar Que me acerque a él Entonces Creo que lo principal Es Matar Yo que quería ir al despacho Y resulta que he subido En vez de al despacho Al laboratorio Que es justo Donde está él Arriba Lo veis Entonces Una de las formas De dejarlo inconsciente Va a ser Esto Si estuviese quieto Vale Un tiro desde ahí Y luego nos Nos cargamos a las máquinas ¿Vale? Esa es la idea Ahí verá Esta reproducción Indica un falso positivo Vale Reproducción para registro De detección Aquí la máquina Indica que no falla Nada más No sabéis hacer vuestro trabajo Protegedme La máquina experimenta incertidumbre Esta reproducción Indica detección Sin certeza Lo he conseguido Que no lo sé Yo diría que le he dado Si Lo he hecho Lo he hecho Gente Le he dado Ahora hay que matar A la puta máquina De mierda Esta Vale A ver Un vidrio de incendiario No creo que le haga mucho El vidrio de incendiario La bomba excesiva Debe de ser el laboratorio De Ging 2 Puta mierda No me puedo subir aquí arriba Ahora sí Vale Creo que con esta bomba A lo mejor no me hace falta A ver Yo creo que me quedaría Más tranquilo Si las elimino Las máquinas Creo que me voy a quedar Muchísimo más tranquilo No me vamos a molestar Activo descarga electrostática Cambio a modo táctico Preparación Aumento de captación de sonido Cuando hacen eso Se les puede dar un golpe Creo y matarlo Es ahí A ver si averigua Cómo lo hago Gente Oh Dios Me ha matado Una hostia Vale Creo que sé la manera En la que Puedo joder A las máquinas estas He estado leyendo Un documento He estado buscando Ahí entre los documentos Del juego Los libros que vas cogiendo Y eso Y Se le puede dar en la cabeza Un viaje Y si les das No te ven Creo que ya le he dado Le he dado la cabeza Le he quitado la cabeza Yo diría Vamos a por esta Ahora ¿Veis? No tienen cabeza Ahora Y ahora Si nos acercamos Lo suficiente Después de que no tengan cabeza Hostia ¿Y eso? Ahora Es que no es darle en la cabeza Es que le tienes que dar En lo blanco Blanco Uff No puede ser que me esté viendo No, no, no me ven No me ven No me ven No tienen cabeza Pero aún así me dispara No entiendo La máquina ha perdido el objetivo Eso es Vale Vale, vale, vale Está hecho Bien Vamos a ver Es que me oyen No es que me vean Es que me están oyendo Vale Se supone Aquí está nuestro amigo Jin2 Se supone Que tiene que haber Están blindados con madera Y por eso no los puedes matar Pero hay una placa Esa Que tiene ahí delante O esto Hay alguna zona En donde los puedes modificar Pero no sé cuál es Esa zona Habrá que romperles algo Creo que hay que romperles una carcasa La carcasa de madera O lo que sea Ya que estoy aquí Voy a probar La máquina experimenta incertidumbre No sabe dónde está Ni dónde estoy yo Vale Le he roto la carcasa de madera Con un golpe fuerte Vale Ya sé cómo se les mata Es difícil, ¿eh? Matarlos Cuidado porque aunque no me ven Sí que me oyen Así que vamos con mucho cuidado Ahora voy a registrar Todo este despacho Que es algo que no hice con Corvo ¿De acuerdo? El tema es ¿Cómo coño Se puede piratear, tío? Se supone que hay una manera De piratearlos Voy a dar por delante ahora Cuando se recalientan No sé si puedes llegar a hacerles algo Puede que la parte donde le podemos programar es aquí Es eso de ahí Pues nada No encuentro la La maquina Aquí está Invertir Facción O sea Le ponemos aquí Un esto de pirateo ¿Vale? Y conseguimos que Nos haga casa a nosotros Pero vamos No lo vamos a usar ahora Porque no nos No nos vale para nada Reproducción Para enemigo perdido Esperamos Que está realmente fácil Si hacemos lo que hemos hecho antes Básicamente Cogemos Cogemos Les arrancamos la cabeza Con la ballesta Y a partir de ahí Los matas así Tan tranquilo Además Genial Está bien Está bastante bien Vale Bueno ya lo sabemos He tenido que buscar un puto documento Para saber Cómo se le mata Porque sé que había un documento Que ponía cosas de las máquinas Lo leí por encima Pero no lo leí entero Le he estado buscando Y le he encontrado Y por eso ya sé Cómo las mato Bueno vamos a ver Gente Primero vamos a registrar Y ahora Interrogamos al amigo Sokolov ¿Vale? Ha hecho como si me oyese alguien Acondicionamiento de Sokolov Nota para Kirin Jin 2 No tapará Kirin Jin 2 De Breana Ya está Esto Vale Te vienes conmigo Campeón Bueno amigo Vamos a ver ¿Dónde está tu máquina? Es esta Entrada de Jin 2 Acerca de los huesos de ballena Capítulo 15 De Anton Sokolov Imagino que te tendré que sentar En alguna silla Que haya por aquí Por algún lado Y torturarte A ver No hay suficiente energía Para usar la máquina De electrochoque Hasta que esta situación Se solucione Tendré que Compensar y liberar Más energía Para la máquina Configurando las otras Plataformas del laboratorio Para que consuman menos Amigo Vale Necesitamos Esta debe de ser La máquina de electrochoque Que Jin 2 mencionó Eso es Vale Hay que hacerla funcionar Imagino Seguro que nos da Alguna pista esto Anton Sokolov Antiguo galeno real Y jefe de la academia De filosofía natural En tu momento álgido Fuiste el artista más popular De todo el imperio Mi héroe de juventud Y ahora Mi marioneta Si vas a utilizar Este mecanismo De aspecto vulgar Contra mi Hazlo de una vez Jin 2 Aunque no se muy bien Lo que intentas conseguir Reconozco que siento Cierta curiosidad Profesional Por la función Del aparato Paciencia Amigo Paciencia El orden de los Acontecimientos Es importante Llegarás a entender Mi máquina De electrochoque Pero cuando Antes o después De que esa luz Abandone tus ojos Y donde va Cuando desaparece Quien me lo dirá Habrá alguien Que disfrute Tanto del sonido De su propia voz Como tu Kirin Quizá el dispositivo Pueda decirnos eso No Por desgracia No Pero lo que si puede Es arrebatarte Lo que mas amas Tu preciado Intelecto Si no aceptas Colaborar En el nuevo Prototipo De soldado Mecánico Usare el dispositivo En tu cerebro Sokolov Me niego Si me conviertes En un idiota Balbuceante Al menos No tendré que oir Más tus absurdas Teorías Vale Se supone que esto Tiene mucha energía O lo que sea O necesita mucha energía Con lo cual Aquí pues Si por ejemplo Quito eso Esto como que parece Que gana energía O que no Bueno Mira la runa ¿Dónde está? ¿Dónde? Cuidado Me voy a quitarle aquí Hostia Hostia Ok Se supone que he quitado Que tendría que activar Las que menos Gastan Vamos a poner Woodcraft A ver que pasa Hostia Pero esto que ha hecho Que gasta mucho No bueno Está gastando la energía Para moverlo todo Ahora veremos a ver que pasa Woodcraft es El cuerpo Es madera blindada Entonces es carpintería Entonces es carpintería Básicamente Vale Interesante A ver cuánta energía libre Se nos queda Para usar la máquina Esa ¿Y dónde está la máquina? Es que es el tema Que no lo sé todavía Esta ¿no? Digo yo que es esta Tiene que ser esta gente Lo que pasa es que Necesitamos energía Vale No me ha quedado mucho Por lo que veo Interruptor de resuelto Que es brutal Si uso esta máquina Con Yen 2 Destruirá parte De su inteligencia ¿Tengo suficiente Con esa energía? Es que esto gasta mucho Vamos a poner Optics Qué guapo está esto ¿No? Va yéndose La ala por aquí Y va saliendo La nueva por aquí Y así Esto no lo matará Digo yo ¿no? Vale Ahora sí que tenemos Un montón de energía Vale campeón Tú te la has ganado Sí 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 No sabes lo que estás haciendo Lo que sea Te daré lo que quieras No lo hagas Las pérdidas serán irrecuperables Toda una era de progreso Es una pena que hayamos tenido que llegar a esto ¿Ahora que es tonto? ¿Ya está? Hace un momento ¿Alguien sabe la respuesta? Y no puedo hacer nada más O sea, no le puedo interrogar ni nada Está tonto, se ha quedado su normal Tenía una idea Pero se me ha esfumado Pues ya está Le hemos dejado tonto Así sin más, tampoco hemos hecho gran cosa Bueno Me gustaba más la versión de Corvo que lo revienta Vámonos, gente Ups, he dado el despertador Maldito Maldito Sí, gracias Todos ellos con su sutil gravedad. Nelaila podría dibujar un nuevo imperio y romper las viejas barreras. Podrían lograrse muchas cosas. Mis soldados mecánicos han desempeñado su papel. Pero cada uno me cuesta más dinero de lo que un hombre rico ve en toda su vida. Podría tardar años en encontrar la solución por mi cuenta. Pero si logro que Sokolov colabore, juntos podríamos refinar el proceso y fabricar más por una mínima fracción del coste. No sé si seduciré a mi antiguo profesor con la emoción del descubrimiento o tendré que aplicar voltaje a su carne. Pero en realidad no importa. Vale, vámonos. Vamos a salvar a Sokolov. Vale, pues el despacho era la parte de arriba del todo. Que yo pensaba que iba a ser otra cosa. Mantenimiento ya lo hemos hecho y sala de demostraciones de donde está Sokolov retenido. Creo que aquí no hay mucho más que elegir de lo que hemos hecho. Hemos cogido la runa también, que es algo que no conseguimos. Hay talismanes y tal, pero yo sabía que los talismanes me las pudo. Pero sí que había... Sí que había una runa. Y mira dónde estaba. Y mira dónde está. El arco voltaico está apagado. Esto gasta mucho maná, ¿eh? Muchísimo. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, gasta maná una parte de maná que no es recuperable y gasta luego algo más que sí es recuperable. No sé si os habéis fijado. Hay uno allí, ¿no me he dado cuenta? No, pero no se ve aquí justamente. Aquí había dos enemigos, ¿eh? Hay que tener cuidado. Nunca me acostumbraré a ellas. No, 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 no. Por el vacío, ¿qué ha pasado? Echaré un vistazo por ahí. Vale, eso es la cocina Ahí no hay nada que nos interese realmente Vámonos Vamos a ver ¿Y esto cómo coño se abre, tío? Por cierto, aquí había un enemigo Vamos a ver ¿Dónde está, tío? Claro Adaptándose a la distribución Entrando en estado de combate Ya está Joder, chaval No me ha visto, ¿eh? Solamente que como me está golpeando Ese puto golpe Que hace por la espalda, tío Te revienta Joder A ver Se le puede matar de un golpe En la puta mierda De De la cabeza Pero no le he dado, tío Mira, me voy a dejar de tonterías La máquina no sabe ni dónde está ya Ahora sí le he roto todo Vamos Hija de puta La puta magia de mierda esta Ok, lo he roto todo No, lo he roto todo No, go Hija de puta Oye No, la puta No, lo he roto todo No, no, no No, no No, no Bien Vale Pues nada, nos lo llevamos gente Por la salida Que conocemos Es curioso porque aquí hay Otra mierda de estas ocultas A ver ¿Y esto para qué hay? O sea que él mismo podría Haberse liberado de su prisión Me estás diciendo Y no lo sabía, estaba tapado ahí en una establa Vaya genio de mierda, tonto, ¿no? Ahora venían gente por ahí Bajan en el ascensor, ¿veis? Pero nos va por el otro sitio Vale, pues genial No hemos matado a nadie Lo hemos hecho todo muy bien Y ahora vamos al laboratorio ¡We did it! Esperaba algo más Del Kirin King 2 Esperaba hablar con él Un tío con este intelecto Y que se pueden sacar buenas conversaciones y tal El juego lo tenía que haber tenido en cuenta Y hubiese estado guay Hablar con él En plan, ¿sabes? E intentar tener más una pelea dialéctica Que lo que ha pasado ahora Yo creo que hubiese estado bastante mejor No sé vosotros Pero bueno, va a molado Lo estamos haciendo distinto como siempre Y... Por aquí ya lo hemos hecho con Corvo Así que solo nos quedaba con este Con Emily Me va a ver Porque como tiene la puta esa detrás La puta visión esa Su puta cabeza A ver si se mueve un poco, gente Vamos a hacerlos de otro lado Voy a escapar, ¿eh? No voy a enfrentarme a él Vale, activa la red Vámonos Pues ya está Anton Shokolov salvado Hemos salvado también a Hipatia No hemos matado a Kirin King 2 O sea que todo sigue Con Emily según su curso Mañana con Corvo Pues tocará volver a las andadas Y destripar gente sin parar Bueno, hemos encontrado la runa Un talismán Creo que con Corvo no encontramos nada, ¿no? Tampoco nos pusimos a buscar Ya os dije que lo iba a buscar más con Emily Que con Corvo Pero bien Buah, ahora estaban las bichas esas ¿Lo recordáis? Las tías esas Que son como las brujas de Braithmore Que... Que están aquí ahora Que maté a una con Corvo Un ballestazo en la cabeza Míralas, aquí están Me han llegado a ver, ¿no? Han visto algo, pero no a mí Vale, no pasa nada Vamos ¡Cojonudo! Lo lograste ¿Cómo está? Está débil Y herido Pero se recuperará No pensaba que fuera posible Tendrás una historia que contar La oiré en el barco Venga Adelante Perfecto, gente Sigilo Bueno, nos han detectado evidentemente Pero vamos, que eso me la suda Yo lo que quiero es no matar a nadie Para sacar el final bueno Seis runas de seis Las hemos hecho todas las runas de aquí De esta zona Hemos encontrado el santuario Cuatro talismanes de ocho Los talismanes me dan un poco igual Así que es cierto que hay algunas ventajas Que son buenas Pero siempre lo encuentro bien Si no, no me voy a poner a buscarlo Básicamente porque retrasaríamos mucho la historia Y no quiero hacer eso Cuatro, cuatro y seis Y esquemas sí que hemos encontrado poquillos ¿No? A venta esta ha sido saqueada Ha saqueado la taquilla Bueno, con la llave que nos compramos ¿Lo recordáis? Nos compramos una llavecita Y en el mercado negro Y estuvo bien Además hemos conocido aquí a Paolo Que con Corvo no lo hicimos Bueno Cosas distintas Vale señores Pues nos quedamos aquí Espero que os haya gustado El siguiente capítulo va a ser con Corvo Que estamos justo aquí Y mañana O sea, va a ser mañana Y mañana también tenéis el de Emily Desde justo aquí ¿Vale? Así tenemos los dos otra vez De manera simultánea Si os parece bien Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta pronto Chao Chao